No es mucho lo que te puedo profundizar, digamos, en cuanto a detalles, porque bueno, es una iniciativa, como vos bien dijiste, desde el INAMU, que es un organismo federal que tiene, digamos, una especie de representación de cada provincia, entonces nos hacemos eco y rebotamos la información, en este caso de los talleres, que son de las primeras iniciativas que arrancan este año en cuanto a formación. Y esto arrancó hace dos semanas y se va a extender hasta octubre inclusive, todos los días jueves a las 19 horas, una transmisión, es una comunicación virtual, ¿no es cierto? Creo que es por Zoom o por ahí. Lo importante es esto que al ser del INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, en este caso, por ejemplo, se va a hablar de marcas y dominios. La verdad es que están buenísimas las temáticas porque es una parte importante la del músico formarse y hacerse los recursos y herramientas para acompañar todo el proceso de producción, creación, interpretación, sea lo que sea que tenga que ver con su proyecto, ya sea audiovisual o solo audio. Y en un momento como este, en donde este tipo de alternativas, que son gratuitas además, son muy bienvenidas.